Ne listas que estén en línea. Cuando esté listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión, del panel de control de GoToWebinar, para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Mi nombre es José Carlos López, soy especialista en derivados. Y la sesión de hoy va a tratar de cubrir aspectos que para mí son determinantes en todo el proceso de toma de decisiones para entender los derivados y cómo operar en un mercado real con opciones. Hoy el tema del que vamos a hablar va a ser la volatilidad y la vega, donde vamos a exponer algunos casos prácticos utilizando la calculadora de opciones para que les sirva. Y puedan ver gráficamente de una manera mucho más visual el significado de la volatilidad y en la valoración de las opciones. Hoy hemos abierto, es decir, esta primera página que están viendo es una página a la que pueden entrar dentro de la web, de mi web, que se llama 100unfutures.com. Que aparecen ahí, donde aparece griegas. Aquí si van a griegas, que está en la página principal, van a ver lo que son los conceptos básicos de definición de delta, gamma, theta, vega, rho. Es decir, qué significa estar in the money, add the money, out of the money. Y finalmente un cuadro muy importante que es el que yo quiero que vean. Es este cuadro de aquí que estoy marcando con el cursor donde aparece el signo de la delta, gamma y theta y vega cuando estamos comprando o vendiendo opciones. Hoy donde nos vamos a fijar es en la parte de, sobre todo de vega. Es muy importante entender que cuando estamos hablando de opciones, la diferencia entre call comprada, put comprada y call vendida, put vendida. Entonces ahí ven call comprada con vega positiva, put comprada vega positiva, put vendida vega negativa y call vendida vega negativa. Eso lo que quiere decir es que cuando compramos una opción, estamos pagando en el sentido de la volatilidad. Es decir, es bueno que la volatilidad suba. Y cuando vendemos opciones es malo que la volatilidad suba, pero es bueno que la volatilidad baja. Tanto vendiendo calles como vendiendo puts. Bueno, hoy hemos entrado un poco de lleno, no hemos entrado en los conceptos básicos, ¿no? Pero sí conviene recordar, es decir, el aspecto más sencillo de entender la vega. ¿Qué significa la vega? La vega lo que nos indica, nos indica cuál es el cambio del precio de una opción cuando varía su volatilidad. Muchas veces en el mercado, y esto es una referencia que voy a hacer una introducción para que entiendan cómo pueden utilizar y cómo pueden aplicar la volatilidad en el mercado desde un punto de vista de riesgo y desde un punto de vista matemático. Es muy importante entender qué es lo que significa la volatilidad. Y en ese sentido hay una calculadora que pueden utilizar aquí que es calculadora de volatilidad. Yo la voy a sacar en el Excel porque es más rápido que en Internet, pero lo que vamos a ver en el Excel es exactamente igual que aparece aquí como calculadora de volatilidad. Entonces, si me permiten, me voy a ir al Excel. Y dentro del Excel, bueno, no todos ustedes obviamente tienen esta aplicación. Luego al final del webinar explicaré cómo la pueden adquirir para todos aquellos que les interese. Bueno, ¿qué significa la volatilidad? La volatilidad, y vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer un mercado que está a niveles de 2.500. Eso sería el índice. Cualquier índice, bueno, supongamos que está a 2.500. Y vamos a suponer que la volatilidad implícita es del 15%. Es una suposición. Para que lo puedan ver de alguna manera, que lo entiendan desde el mercado, si nos vamos a la página web de eBroker, podemos ver que tenemos, bueno, aquí tenemos el DAX, pero en el mercado de opciones, todos los mercados, es decir, nos dicen, es decir, cuál es el precio del subyacente. Por ejemplo, si nos vamos a Eurostox, vemos que tenemos un precio subyacente, 3.597, y tenemos una volatilidad ademona, y que es el 13.50. Este 13.50, obviamente estos son las dos referencias que podemos marcar, el 3.597, y el 13.50. Entonces, esto es un supuesto práctico para que entiendan. Si nos está diciendo que la volatilidad es 15%, lo que nos está diciendo es que con una probabilidad del 68%, y esto es simplemente una capa de Gauss para aquellos que entiendan matemáticas, esto es lo que se llama desviación típica, ¿vale? Una desviación típica o con un 68% de probabilidad, es decir, el mercado se va a mover a un año, ven aquí 252 sesiones, que son las sesiones que tiene un año, se va a mover un 15%. Eso significa que si el mercado está a 2.500, es decir, se moverá 375 puntos arriba o 375 puntos abajo. Para ver ese nivel de formación lo que está simplemente aplicando es el 15%, es decir, ven ahí la fórmula. Bueno, en este caso estamos en la volatilidad de un día multiplicado por la volatilidad de 252 días. Esto quiere decir, y les voy a poner aquí la fórmula que entiendan, si yo a 2.500 lo multiplico por el 15%, como pueden ver ahí, me va a dar 375 puntos. Estos 375 puntos que salen aquí son los que el mercado va a subir o va a bajar. Lo que quiere decir es que el mercado se va a mover en ese margen, es decir, con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover entre 2.875 y 2.125, considerando que el precio actual del mercado es 2.500. Si nos vamos a nuestra pantalla del IBEX y vemos, perdón, del IBEX no, del Eurostock, si vemos que está a 3.598, aquí deberíamos poner 3.598, la volatilidad es un 13.50 y lo que me está diciendo es que con el mercado del Eurostock a 3.558 en 252 sesiones, es decir, en un largo del año el mercado se va a mover más o menos 13.50, es decir, 486 puntos. Obviamente aquí, si en lugar del 15% pongo el 13.50%, me va a decir que se me va a mover 485 puntos arriba o 486, en este caso redondea, puntos abajo. Si eso lo trasladamos a un corto plazo y supongamos que estamos haciendo operaciones a un mes, en lugar de utilizar 252 sesiones, utilizaremos 22 sesiones. Es decir, si ven aquí en esta fórmula, lo que estoy haciendo simplemente es multiplicando la volatilidad de un día por la raíz cuadrada de 22 sesiones. Con eso estaríamos entendiendo, es decir, que, vean que la volatilidad de un día, lo único que hago es dividir, es decir, para ver un poco, si dividimos la volatilidad de un día entre la raíz cuadrada de 22 sesiones, por la raíz cuadrada de un día, lo único que hago es dividir, aquí como pueden ver, si es verdad, bueno, aquí les da un 3% porque estamos desarrollando, si dividimos entre la raíz cuadrada de 252 y multiplicamos la raíz cuadrada de 252 por la raíz cuadrada de 22 llegamos al 4% que es la cifra que nos está dando aquí. Hemos la volatilidad de un día, es decir, la probabilidad de que el mercado se mueva mañana entre unos determinados límites sería más 31 puntos o menos 31 puntos, que sería un 0,9% o más menos 0,9%. Si lo extrapolamos a un mes, nos está diciendo que con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover más 144 o menos 144 puntos, es decir, un 4%. Con eso, de alguna manera, tenemos una idea de cuánto nos podemos alejar y qué nivel de probabilidad tenemos a lo que puede hacer el mercado. Obviamente, cualquiera puede tener una herramienta determinada para evaluar su percepción del mercado. Me parece perfecto. Bueno, simplemente lo que yo estoy es añadiendole un plus, digamos, de seguridad o de alguna manera de margen de riesgo que desde el punto de vista del significado matemático de la volatilidad. Lo que no significa que el mercado no pueda subir un 7% en los próximos 22 días. Lo que está diciendo es que con un 68% de probabilidad, si la volatilidad, el mercado la está marcando bien, ese 13,50, se moverá entre un más menos 4%. Es cierto que el día 7 el mercado puede tener, puede haber cualquier situación y la volatilidad suba un 18 o un 20, podría ser, en cuyo caso los parámetros cambiarán. Pero, de alguna manera, es decir, lo que estamos enseñando es que tenemos una herramienta para proyectar cuál es el significado de la volatilidad a una fecha futura. Obviamente, hay una regla en los mercados y es que cualquier evento pasado no significa que se vaya a repetir en el futuro, con lo cual estamos utilizando datos de volatilidad histórica, es decir, basados en lo que el mercado está marcando hoy como volatilidad, lo que te dice es que todos los partícipes del mercado están marcando que existen un 68% de probabilidad para que en el plazo de 22 días el mercado se mueva más menos 4%. Y es simplemente un elemento informativo para lo que es evaluación y control de riesgo. Bueno, una vez dicho eso, vamos a entrar a explicar exactamente lo que es la vega con un caso práctico. Nos vamos a ir a esta pantalla. Esta pantalla, básicamente lo que nosotros tenemos aquí es un mercado que está a 3.523 y yo he puesto fechas hipotéticas de vencimiento, que sería el 20 de diciembre, el 20 de enero, el 20 de febrero y el 20 de marzo, ¿vale? Para, con unas determinadas condiciones de volatilidad, he puesto 14,4... Vamos a ver solo las calls, podríamos... Bueno, la hoja de cálculo esta permite que pongamos diferentes volatilidades en calls y inputs, ¿vale? Bueno, pues lo que nos permite, sabiendo cuál es la volatilidad de money, esa que hemos visto anteriormente en la página de eBroker, en el vencimiento de diciembre, la supuesta volatilidad que tendríamos en el vencimiento de enero, en el vencimiento de febrero, que podría ser ahí 15, por poner un ejemplo, ¿vale? Y la volatilidad que tendríamos en el vencimiento de marzo, ¿no? Es decir, un 14,4. Bueno, no he querido poner cifras muy dispares, ¿no? Obviamente no es lo mismo la volatilidad que van a ver en febrero, que en enero, que en marzo, ¿no? De hecho, si nos volvemos un poco, para que se hagan una idea de cómo funciona, ¿no? Si nos vamos a la página web, es decir, podemos ver que aquí se pueden decir, bueno, ahora la volatilidad es un 13,5, pero si me voy al vencimiento de marzo, la volatilidad es un 12,99. Es diferente la volatilidad, ¿vale? Entonces, eso es una consideración que tienen que tener en cuenta cuando están hablando de volatilidad. No solamente tienen que ver la volatilidad del vencimiento de las opciones que están manejando, sino la volatilidad de los diferentes vencimientos, con el fin de que puedan hacerse una película mucho más objetiva de la realidad, ¿vale? Bueno, vamos a explicar un poco lo que significa la volatilidad. Para ver la volatilidad, vamos a marcar, es decir, bueno, vamos a decir, tenemos unas determinadas condiciones aquí, vamos a suponer el mes de diciembre. El mes de diciembre, la opción Add the Money cuesta 29,3. Es decir, la opción Call de vencimiento de diciembre con la volatilidad del 14,4% cuesta 29,3. Y lo que vamos a hacer es copiar este valor aquí como, esta cifra aquí como valor. Bien, para quitar el efecto de la fórmula. Perdón. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuál es, perdón. Aquí tenemos lo que es la vega. La vega 1 corresponde a la vega del mes de diciembre. Y vemos que es un 2,080. Vamos a coger y vamos a copiar esto igualmente en valor aquí. Bien. Y lo que vamos a hacer aquí es sumar las dos cifras. Vamos a sumar el 29,7 más el 2,08. Queda 31,5. Entonces, técnicamente, es decir, si la volatilidad del mercado sube un punto, como estamos hablando de comprar una opción Call, esta opción de 29,3 tiene que tener un valor de 31,5. Y vamos a comprobarlo a esta volatilidad que nos da 14,4. Vamos a poner ahí un signo igual y le vamos a subir más 1%. Y ven que el valor de esta opción es 31,4. Es el 31,35 redondeando a 31,4. Si lo que estuviésemos haciendo, vamos a ver si el mercado, si bajase la volatilidad un punto. Nos da 27,19. En lugar de subirle un punto a la volatilidad, se lo vamos a bajar. Y nos dice que la opción, con la The Money 3,525, si baja un punto de la volatilidad, como tiene una vega de 2,08, el nuevo precio de la opción tiene que ser 27,19, que es 27,2. Esto es lo que significa la vega. La vega lo que nos está diciendo es cuánto va a subir o bajar el precio de una opción cuando sube o baja un punto la volatilidad, permaneciendo constantes el resto de variables. Obviamente, si lo que estamos entendiendo es en el mercado de opciones, que se mueve subyacente, se mueve la volatilidad, pasan los días y se mueve la teta, y depende del número de opciones que tengamos, se va a mover la gama. Bueno, pues hay que considerar todas esas variables. Pero a mí lo que me interesa ver, o lo que quiero enseñarles en este momento, antes de que entremos a la estrategia, es que vean algunos aspectos aquí interesantes de la volatilidad. Fíjense en lo siguiente. Estamos hablando de vencimientos de diciembre, de enero, de febrero y de marzo. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos encontramos? Es decir, el efecto de la volatilidad en el corto plazo, es decir, de la vega en el corto plazo, tendría una incidencia de dos puntos por cada punto. Sin embargo, en el largo plazo, el efecto de la vega sería siete puntos. Es decir, por cada punto que se moviese la volatilidad, se estaría moviendo siete puntos. Simplemente, si vemos aquí que hay un 108,9, vamos a coger y copiar este valor aquí. Vamos a quitarle decimales. 109, sin decimales, ¿vale? Aquí vamos a quitarle también para que así no... Bien, 107. La nueva vega es 7,264. Control-Copy. Copiamos aquí el valor. Y volvemos al mismo escenario, que me parece que voy a tener que cambiar, porque aquí tenía... Bueno, vamos a quitar, vamos a ponerle más 1,0 y vamos a volver a copiar los valores para no crearles confusión, ¿no? Es 108,9. 108,9. Vale. Bueno, es que aquí... Estamos hablando de 109, 7,6 y 10,2. Vale, es que estamos hablando del cuarto vencimiento, ¿no? Del primero. Por eso yo pensaba que había cambiado ahí, ¿vale? Y aquí vamos a cambiar la volatilidad. Tenemos un 14,4. Estamos hablando del último de los vencimientos, de marzo del 2018. Vamos a subirle un punto a la volatilidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Perdón, pero me he confundido aquí en un detalle. Así, 114 volatilidad más 1%. No era posible. Ven que el nuevo valor es 116. Entonces, estos... El 102, como hemos subido la volatilidad y estamos... Pues sube el valor de la opción a 116, que es el precio que nos está dando aquí. Nos está diciendo que por cada punto de volatilidad que suba, el precio de la opción va a subir 7 puntos. Y por cada punto de la opción que baje la volatilidad... Y le ponemos aquí un signo negativo para saber qué es lo que nos va a dar. 102. Con lo cual, si aquí le quitamos un punto de volatilidad... Ya sé que esto puede ser un poco rollo, pero esto es muy bueno saberlo para lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? 102. Y este te vale, efectivamente, 101.6, que es 102 redondeado. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí es entender que las opciones que tienen más vegas son las opciones que están más alejadas. Y eso se puede ver, es decir, simplemente porque, fíjense, por ejemplo, la vega de una opción muy, muy in the money apenas se mueve con el percambio del subyacente. Y una vega más out of the money, perdón, igualmente out of the money, pero a más vencimiento también tiene un comportamiento... Es decir, tiene un efecto mucho mayor. Pasa de 0,14 a 1,4. Es decir, estamos hablando de una vega 10 veces superior. ¿Vale? Eso es interesante entenderlo y para que puedan un poco entenderlo mejor, hay un artículo que está publicado, que pueden entrar a través de la página web, a través de los miembros y para los clientes, que está publicado. Lo que se llama indica el cambio del precio de la opción cuando varía su volatilidad. Si el precio de una opción o índice, el precio ejercicio, tiempo de vencimiento, tipo de interés, dividendos, son idénticos en cualquier opción, lo que las hace diferentes es la volatilidad. Entonces, en este artículo de la volatilidad pueden ver el significado real de volatilidad implícita vega y el efecto que tiene, con dos casos o ejemplos prácticos, en el efecto del precio de las opciones, como lo acabo de indicar en el ejemplo anterior. No obstante, hay otros artículos que a través de la página de clientes miembros pueden entrar, donde aparece una explicación para lo que es la Call Put Parity, para la TETA, la DELTA, la GAMMA, una guía de estrategias con opciones, sensibilidades y una serie de ejemplos prácticos, donde yo explico cuál es el significado de la volatilidad para que lo entiendan. Creo que es este artículo donde esto mismo que hemos explicado de la calculadora de volatilidad lo tienen aquí explicado en detalle, por si han perdido de alguna manera la idea de mi explicación en el primer tramo de las opciones. Es decir, cuánto se mueve el mercado si la volatilidad, en este caso, es 24%. Dividimos la volatilidad por la raíz de 252 y eso nos da un número. Ese número es 1,51%. Pues nos está diciendo los márgenes en los que se va a volver el mercado, considerando la volatilidad de hoy, no la que va a haber mañana, porque eso puede cambiar, en cualquier caso, eso hay que moverlo de alguna manera dinámicamente. Una vez que hemos visto estos conceptos básicos... Disculpen, quiero ir a otra cosa. No quiero ir a esto. Es decir, van a entender mucho mejor. Bueno, hay una cosa, es decir, una cosa que he incluido a algunos de los clientes que me han adquirido la calculadora. Bueno, esta calculadora es una calculadora general, pero realmente se pueden hacer muchas cosas con ella. Es decir, aquí incluso he metido un gráfico para tener aquí el Eurostox, para tener el DAX, para aquellos que trabajan con el DAX. Esta es una estrategia diferente, esto es un gráfico para el Eurex, esto es un gráfico para el IBEX. Entonces, les voy a enseñar una cosa que pueden hacer para todos aquellos que dicen, bueno, pero yo opero en determinado mercado, en el SP, o opero en un mercado que no está. Simplemente, es decir, la hoja está abierta y simplemente tendrían que coger e irse a decir que, por ejemplo, en este caso vamos a poner el Graphy, decimos crear una copia y automáticamente creamos una copia que nos permite poder jugar y trastear con, que sería Graphy 3, ¿no? Está aquí el Graphy 3, pues para hacer los cálculos, tocarla y perdernos un poquito en el significado de las opciones. Bueno, hoy quiero aplicar esta idea del movimiento de la volatilidad y de la vega a un caso práctico. Esta estrategia que les voy a enseñar ahora, les voy a enseñar dos estrategias. Una, lo que los libros llaman Christmas Tree o árbol de Navidad, y otra, lo que yo hace mucho tiempo decidí llamar árbol de Navidad. ¿Vale? Porque es básicamente una estrategia, digamos, que trata de jugar con la incertidumbre, pero con el movimiento a derecha e izquierda. Para que lo entienda de alguna manera, aquí he dibujado lo que sería el Christmas Tree que aparece en los libros. Y fíjense en el detalle. Bueno, este ejemplo está hecho sobre el DAX. Aquí tenemos el DAX, 13.150. Bueno, los vencimientos yo pretendo hacer un modelo teórico, ¿no? Con lo cual no son... He expuesto 20 de diciembre, 20 de enero, 20 de febrero. Todos sabemos que el vencimiento de diciembre es el 15 de diciembre. Simplemente, bueno, hay que modificarlo. Eso es totalmente tocable, ¿no? Y aquí tenemos las volatilidades, bueno, pues de diferentes vencimientos, ¿no? Que no sé si estas son las reales o las he metido yo porque me parecían correctas, ¿vale? Bueno, pero lo importante es que entiendan, es decir, el tipo de estrategia de árbol de Navidad. Fíjense en un detalle, fíjense en la neutralidad, lo planas que son las curvas en los diferentes tramos antes del vencimiento de las opciones. Entonces, aquí hemos elegido, he metido una estrategia. Una estrategia que les voy a sugerir que, bueno, pues como idea que estudien o analicen, ¿no? Es una estrategia que consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que el mercado va a subir. Que es, vemos un mercado subiendo y que se va a mover en unos determinados márgenes. Entonces, vamos a marcar, por decirlo de alguna manera, cuatro strikes, que podrían ser A, B, C y D. Y voy a poner aquí, digamos, si el mercado está a 3.150 como está aquí, voy a decir, bueno, como voy a ser alcista, voy a poner 3.150 aquí. El siguiente strike, por decirlo de alguna manera, el strike B sería un 3.300. Voy a dejar 150 puntos de diferencia. El tercer strike sería 3.450 y el último strike sería 3.600. Lo que he hecho ha sido, básicamente, es dejar 100 puntos, 150 puntos entre cada estrategia. Esto sería, digamos, A, B, C y D. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo primero que hacemos, si tenemos una visión alcista del mercado, lo que hacemos es comprar un contrato. Un contrato de la COL 3.150 del vencimiento, bueno, hemos puesto vencimiento de febrero, del vencimiento de febrero. Este contrato nos va a costar 199,80. Este es un precio teórico. Luego entraremos en una hoja que quiero, que también estoy un poco, bueno, que he implementado y que les va a ayudar mucho a entender lo que es la curva de volatilidad. ¿Vale? 159,80. Como ven, pasamos del 3.150 al 13.450, es decir, lo que dejamos, como somos ligeramente alcistas, vamos a dejar este strike, que la voy a marcar en color rojo, libre. Este strike no lo vamos a operar, pero lo que vamos a hacer es vender tres contratos, en este caso, de la COL 13.450. ¿Vale? Por esos tres contratos de la COL 13.450 del mismo vencimiento, del vencimiento de enero, por el vamos a ingresar por cada contrato 74,69 puntos. ¿De acuerdo? Y finalmente lo que vamos a hacer es, para equilibrar la pata del riesgo, o sea, si aquí pongo, permítame, aquí pongo cero. Esa sería la posición, ¿no? Una especie de, bueno, es un COL ratio, ¿no? Un COL ratio. Pues lo que vamos a hacer en este COL ratio, es decir, para eliminar el riesgo de esta zona de aquí, ese 13.625, lo que vamos a hacer en la 13.600, vamos a comprar dos opciones. En definitiva, ¿qué hacemos? Estamos comprando tres opciones y estamos vendiendo tres opciones. Tenemos un coste neto de la estrategia, es decir, por comprar una opción a 199, por vender tres opciones a 74 y por comprar dos opciones a 40, estamos pagando 55,84. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ven que esto no es simétrico, ¿vale? Si estuviésemos hablando de una estrategia simétrica, es decir, como entre el 13.150 y el 13.600, deberíamos hacer una opción en el punto central, ¿no? Es decir, que para que fuese simétrica. Sin embargo, tenemos ligeramente sesgado con una pendiente más oblicua el strike entre el 13.150 y el 13.450, que es donde hemos vendido las opciones. Ese sería el strike, digamos, el nivel 3.450. Es decir, la línea máxima de máximo beneficio posible. Y en este lado lo que tendríamos sería una pendiente mayor hasta llegar al nivel 13.600 que hemos vendido. Si decidiésemos, es decir, abrir el espacio y vender una 13.700, obviamente lo que estaríamos haciendo es más oblicua, con menos pendiente esta curva. Pero estaríamos poniendo, minorando el riesgo de la izquierda y subiendo el riesgo de la derecha. Con lo cual esto, de alguna manera, sería una idea a gusto del consumidor. Es decir, dependiendo un poco de la visión que tengamos en un momento determinado del mercado. ¿Vale? Lo que pretende ser esta estrategia es que las salas tienen el mismo nivel de coste. ¿Qué es interesante aquí? Aquí estamos comprando y vendiendo opciones. Pero fíjense en este detalle. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una vega ligeramente negativa. ¿Vale? En esa vega ligeramente negativa, lo que le vamos a hacer es una modificación de la vega de la estrategia. ¿Vale? Es decir, vamos a suponer que en un momento determinado, si el mercado lo que es, como estamos hablando, el vencimiento 2, nos iremos aquí al vencimiento 2 y le vamos a decir, oye, yo creo que la volatilidad en los próximos dos meses va a subir. Vamos a poner un ejemplo extremo. Me interesa ver cómo se comportan estas curvas en el comportamiento temporal. ¿Vale? Vamos a suponer que le subimos la volatilidad a cinco puntos. Subir la volatilidad. Es decir, como tenemos una vega negativa, ¿vale? Lo que nos hace es decir, realmente una subida de volatilidad apenas nos afecta durante la vida de la opción. Y vamos a ver siempre, es decir, no he cambiado subyacente ni volatilidad a The Money. Simplemente, digamos, una subida lineal de la volatilidad. ¿Qué ocurre si baja la volatilidad? Y aquí la bajamos cinco puntos. Que las curvas, entonces, sí cambian. Es decir, se nos hace más asintótica. Obviamente estamos en una volatilidad muy baja de 11,8, ¿no? Es decir, la probabilidad de que baje a niveles de 6 es muy poco probable, ¿no? Es decir, este escenario, realmente en este ejemplo, y ahora voy a bajar 10 puntos de volatilidad, obviamente aquí va a ser súper asintótica. ¿Vale? Y sin embargo, si subo 10 puntos de volatilidad, ven que se puede dar el caso, en estos casos, aquí en el gráfico pueden ver las diferentes fechas. Es decir, el vencimiento es el 20 de enero. Realmente es un mes, es decir, he hecho una estrategia, digamos, a un mes y un poquito, ¿no? ¿Vale? Es decir, pero si ven esta curva, esta curva roja, está marcando es el 7 de enero. El 7 de enero, es decir, la estrategia puede ser buenísima a vencimiento, estando aquí, pero la posición es perdedora, ¿vale? Con lo cual ahí tienen que tener cuidado, digamos, en los horizontes que operan. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Es decir, vamos a irnos a un vencimiento más largo, a un vencimiento de febrero. ¿Vale? La misma estrategia. ¿Ven? Aquí es ligeramente diferente. Vamos a dejar aquí en cero. ¿Vale? Y si subo 5 puntos la volatilidad... No, perdón, aquí no afecta, no es aquí. Estamos hablando del tercer vencimiento. Tienen que irse aquí. Subamos ahí 5 puntos la volatilidad. ¿Ven cómo han bajado las curvas, no? Y si bajase 5 puntos la volatilidad... Estoy poniendo movimientos exagerados, porque lo que quieren es que vean el aspecto gráfico, ¿no? Luego ven cómo ha subido la curva. ¿Qué significa eso? Eso significa que al tener vega negativa, cuando compras una mariposa, porque esta estrategia es muy parecida a la mariposa, estás vendiendo volatilidad. Entonces, la única estrategia, o en este caso podríamos decir las únicas estrategias, que cuando compras la mariposa, es decir, cuando pagas o el Christmas tree y estás pagando un precio neto por la estrategia, estás vendiendo volatilidad. Es decir, estás corto de volatilidad. Sin embargo, cuando vendes la estrategia, es decir, cuando vendes la mariposa, fijaos en un detalle, vamos a cambiar los signos. Vamos a vender la primera opción. Vamos a comprar la tercera, la segunda opción. Y vamos a vender la última opción. ¿Ven? Es la misma, el mismo árbol de Navidad boca abajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí, aquí, lo que nos está ocurriendo es que la vega ha pasado de ser negativa a positiva, con lo cual, una subida de volatilidad, como ven, hace que estemos ganando dinero antes del vencimiento, pero estemos en este tramo central, y estemos mal en el caso de vencimiento. Y fíjense que esa curva roja que estamos marcando aquí, que sería la curva del 27 de enero, pues estaría dando este perfil. ¿Vale? Bueno, esto es un poco una explicación para que vean un poquito cuál es la estructura, pero, de alguna manera, es decir, cuando definimos esto, aquí es muy interesante, Barro, es decir, aquí también mismo estamos, fíjense en cómo estamos definiendo aquí las vegas. ¿Vale? La vega de esta estrategia, la vega de esta opción call, obviamente, si aquí pongo un 1, para que vean ahí, ven que es 21, 22, 21, aquí lo que pasa es que han multiplicado por 3, esta es la vega neta, es una vega ya multiplicada. ¿Vale? Entonces, esta la vendemos, es vega negativa, pero le cambiamos de signo porque es menos menos más, esta que es positiva, se la restamos, y esta que es negativa, pero como la estamos vendiendo, ¿vale? Se la tenemos que sumar. De esa manera, la vega neta, aquí aparece la fórmula, lo que está haciendo es sumando todas las vegas de la estrategia. Opción vendida, vega negativa. Opción comprada, vega positiva. Opción vendida, vega negativa. La suma neta de la vega es un 2,8496. Esto nos está indicando cómo se va a mover el precio de estero de la estrategia por cada punto de volatilidad que se mueva la opción. ¿Vale? Si, para entender un poquito mejor, y a mí me parece que es interesante hacer una pequeña incidencia en esta parte del modelo. Obviamente, esto se puede combinar. Lo interesante de esto es que puedan combinar estrategias, ¿no? Aquí la verdad es que, bueno, me parece, no sé, aquí tengo un gráfico. Bueno, aquí había hecho lo que se llama un doble diagonal spread, ¿no? Con un cóndor, ¿no? Es decir, que quedan estrategias súper interesantes, ¿no? Aquí ven ese vencimiento 2. Bueno, pues en el vencimiento 2, si ponemos 3 puntos de volatilidad de subida, ven cómo se mueven las curvas, ¿no? Estas curvas de aquí. Nos está diciendo, es decir, el significado de esta cifra verde de la vega, ¿no? Cómo nos beneficia o nos perjudica, ¿no? Entonces, trading de volatilidad, los márgenes que pueden tener con determinadas estrategias. De hecho, las mariposas se basan en eso, ¿no? Es decir, pueden ser sumamente interesantes y les va a permitir hacer un control de riesgo en base a volatilidad. Ya independientemente hacia dónde vaya el mercado, habrá que poner la estrategia adecuada en el momento adecuado, ¿vale? Hay una cosa que también está incluido y que lo he tratado de meter para que entiendan un poquito lo que es el sentido de la curva de volatilidad, que muchas veces no somos... Nos hablan de volatilidad, nos hablan del mercado, pero hay que entender, es decir, dónde están las claves de la vega. Igual que hemos visto antes, he hecho un ejercicio aquí, he hecho un ejercicio de... Bueno, lo he hecho, lo tengo con el Eurex, lo tengo con el DAX, ¿no? Bueno, he metido el DAX, ¿no? Para entender este tema, ¿no? Entonces, he metido una calculadora de volatilidad. Es decir, una de las cosas, ventajas que tiene la hoja de cálculo que tengo y que es una cosa que me ha preguntado mucha gente, pero que es muy bueno que entiendan, ¿no? Es cómo se puede calcular el precio de una opción a partir de la volatilidad, ¿vale? Eso está incluido en todo esto. Entonces, aquí lo que he hecho ha sido un determinado cálculo. He cogido a una hora, no sé si ha sido a las 4 de la tarde, el precio del DAX, que era 13.139, ¿vale? Entonces, con el vencimiento, y aquí si lo he puesto bien, del 15 de diciembre, he tomado nota en un momento determinado de todos los precios de las opciones del DAX entre los strikes 12.900 y 13.350. Entonces, he copiado a mano, esto que pone precios manual, he copiado a mano el precio de 252, 206, que eran los precios de las opciones en ese momento. He copiado las calls y he copiado las puts, la media mano. Entonces, aquí lo que he metido es un algoritmo que nos permite a partir de un determinado, a partir de la información del precio de una opción, o sea, de este precio, aquí si ven, de este precio que aparece aquí, de 252, calcular cuál es la volatilidad. Y aquí he metido un algoritmo teórico que es el que yo utilizo para calcular la volatilidad. Con lo cual, yo tengo una hoja de cálculo donde sistemáticamente voy a calcular y estructurar cuál es la volatilidad teórica en base a un algoritmo donde yo digo que existe un slope y curvatura de la volatilidad. Es decir, lo que yo trato de comparar es estas dos curvas. Esta curva roja sería la curva real del mercado y esta curva azul sería la curva teórica que yo he diseñado. Entonces, esta calculadora es una calculadora digamos, como semi, bueno, profesional. Profesional en el sentido de que yo no sé cuál es la volatilidad teórica porque nadie lo sabe, pero lo que sí sé es que todos los partícipes del mercado deciden y ponen precios en BTAs, es decir, en demanda y oferta y tú utilizando los precios de BTAs en demanda y oferta yo puedo calcular una curva teórica del mercado. Entonces, esa curva teórica se aproximará más o menos. Obviamente, lo ideal sería que esa curva roja estuviese superpuesta sobre esta curva azul, pero eso es prácticamente imposible que ocurra porque el algoritmo que yo defino no tiene por qué ser el algoritmo que definen 17 personas y en un momento determinado alguien está poniendo una demanda a un mejor precio y una oferta a un mejor precio, por ejemplo. Pero sí tengo, sí sé que yo puedo calcular en base a la curvatura, perdón, a la pendiente y la curvatura puedo ajustar esa curva, con lo cual yo puedo poner aquí, por ejemplo, 0,04 y veréis cómo estos números de aquí van a cambiar. ¿Veis, no? Es decir, voy a poner, es decir, veis ese 2,7 por poder decirlo. Vamos a poner 0,03 la diferencia es 2. Si pongo 0,02 veis que estoy modificando la curva de volatilidad, ¿no? Bueno, esto es interesante y muy importante cuando alguien quiere afinar en los criterios de cómo valorar una determinada opción. No existe, digamos, el algoritmo mágico que me coloque en mi curva teórica del precio de una opción en el mundo real. Pero sí existe niveles de aproximación porque a mí lo que me interesa es conocer cuál es la fiabilidad de mi programa de valoración de opciones para saber si cuando voy al mercado y me están poniendo una horquilla en BTAS estoy ajustado más o menos en precio, ¿no? Bueno, luego el mercado real cuando uno va a comprar o vender trata de aproximarse porque uno nunca compra el teórico, pero sí tiene una idea de cuál es el riesgo y dónde está tomando esa referencia del riesgo, ¿vale? Esto está hecho para el IBEX, está hecho para el DAX, está hecho para el EURES, vamos, está metido para todos los mercados, ¿no? Entonces, es interesante verlo desde ese punto de vista. Ahora bien, cuando nos vamos y voy a volver un poco al ejemplo antes de meterme en la última estrategia porque sí es importante ver esto, fíjense, antes hemos visto lo que era la vea, a mí me interesa vea decir, aquí tenemos otra vez las cuatro volatilidades, si recuerdan, teníamos 14,40 en el vencimiento de diciembre, un 13,40, pero que es prácticamente igual en el, estamos hablando de las calls, también existe para las puts, está calculado lo mismo, 13,40, 15 y 13. Si queremos un poco afinar y me dicen, bueno, pues yo puedo poner 14,40 en todas para tener, digamos, comparar peras con peras, aunque luego en el mercado real nunca es así, pero por tener esa idea, ¿no? Y para que puedan ver el efecto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la curva de volatilidad de las opciones a corto plazo es mucho más importante que las curvas de opciones en largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de alguna manera que cuando están operando en el mercado de opciones la vega es una cosa pero la volatilidad, es decir, el efecto de la volatilidad, fíjense, aquí tienen una vega de 0,114, es decir, se mueve muy poco pese a que el nivel de volatilidad en este strike es de 55,27. Entonces, es interesante, si ven lo que se llaman gráficos de superficie de volatilidad, creo que me toca hablar, sí, gráficos de superficie de volatilidad, aquí yo lo he metido y he metido precios teóricos, esta sería la curva de volatilidad, es decir, lo que se llama el smile de volatilidad en un vencimiento determinado, en este caso diciembre, pero fíjense lo plana que se hace la curva de volatilidad según nos alejamos en términos de vencimiento. Esos son los motivos también que hay que considerar cuando uno opera en el mercado, es decir, lo que es la superficie de volatilidad, ¿no? Lo que aquí se puede ver en este gráfico, ¿vale? Obviamente, esto es un modelo teórico que no, sino que para hacerlo real debería hacer esto, deberíamos irnos a esta parte de Homo Neurex Manual y hacerlo como lo tengo preparado, bueno, aquí es que ahora no está actualizado para todos los vencimientos, vencimiento 1, vencimiento 3, vencimiento 4, ¿vale? pero lo que permite la potencia, digamos, de esta calculadora es que les permite, es decir, poder diseñar y entender mucho mejor lo que es la volatilidad yéndose a que puedan llegar hasta diseñar su propio, perdón, aquí, que puedan diseñar su propio gráfico de superficie de volatilidad. De hecho, si ven esta curva solamente, y aquí, si yo he puesto una curvatura 0,02, permítanme que me voy a ir a marzo, no, a febrero voy a poner una curvatura 0,09, ¿vale? Entonces van a ver como aquí no he terminado, aquí, ahora, como hemos cambiado el margen de la pendiente de la curva y si al, igual que si aquí pongo, por ejemplo, 1, ¿no? ven como ha cambiado la curva, lo que acabamos de hacer, acabamos de generar un smile mucho más potente, ¿no? Esto no tiene por qué ser así, pero en determinados momentos ven como hemos cambiado la estructura de la curva de volatilidad, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Obviamente, cuando están operando en un vencimiento, no están haciendo calendar spreads, pues parece que, es decir, las opciones son una cosa plana y las opciones no son planas, las opciones son curvas, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy importante que entiendan toda esta parametrización del significado de la volatilidad. Bueno, finalmente les voy a enseñar una estrategia que yo creo que es muy divertida para, que es mi árbol de Navidad, ¿no? Para este momento. Bien, este tipo de estrategia, esta estrategia se basa en dos cosas, es decir, lo que hacemos aquí es comprar, permítame, voy a poner aquí cero, y aquí cero, lo que hacemos es comprar un Stranger, perdón, un Strader, ¿no? Compramos un cono, lo que es comprar un cono, ¿vale? El mercado está a 3.600 y compro la Col 3.600 y la PUT 3.600. Fíjense que me voy al vencimiento 3. Necesito al menos 60 días. Entonces, por eso me he ido, bueno, son 70 días hasta el vencimiento 3 porque si la hago a un vencimiento 2, luego no más. Luego se lo voy a enseñar la combinada. Pero por ahora quiero decir, me hago opciones, un Strader a 60 días. Y claro, digo, bueno, esto es carísimo, me cuesta 144 puntos, ¿no? Que si multiplicamos por 10 en el Stock son 1.440 euros. Decimos, bueno, pues lo que vamos a hacer es vender un Stranger, ¿no? Vamos a vender menos 1 y menos 1. Eso sería lo que se, lo que de entrada, van a verlo, es una mariposa vendida, ¿vale? Es decir, hemos comprado un Iron Butterfly, podríamos decir, porque lo hacemos con Cold Spread y PUT Spread, ¿vale? Entonces, hemos comprado un cono y hemos vendido un Stranger. Pero, ¿qué pasa si en lugar de vender un contrato vendo 2? ¿Qué consigo? Levantar el pico de la mariposa, ¿vale? Irme a la zona de riesgo, que supuestamente, y acuérdense de esa idea de la volatilidad, aquí pueden aplicar el concepto de si me muevo un 7% fuera del dinero porque si divido la volatilidad, ¿se acuerdan de la calculadora de opciones, ¿no? Como idea, ¿eh? Como idea, esto se lo cuento como idea. Es decir, si la volatilidad está al 3, el mercado 3.500, un 4, bueno, pues, en lugar de 22, ¿qué pasa si pongo 44 días? Sesiones, ¿no? Vamos a ver, 5,6%, ¿vale? Entonces puedo coger y decir, bueno, pues, como idea, esto es solamente una idea para que la piensen, ¿no? 5,6% y digo, bueno, ¿qué pasa si el mercado está 3.600? Entonces, yo digo, 3.600 por 1 menos 5%, ah, perdón, eso lo he hecho mal aquí, es... Vamos a ver, vamos a ver los asesinales, pero yo quiero un número, no quiero... 3.000... No, esto lo he puesto en un número 5%, perdón, o sea, más sencillo, el strike por 5%, 180 puntos, ¿no? Bueno, 3.600, le voy a dejar dos, un margen de, en lugar de 180 puntos, 200 puntos, es decir, en lugar del 3.500, perdón, vamos a poner el 3.400 y en lugar del 3.700 vamos a poner el 3.800, de tal manera que le deje 200 puntos. Bueno, aquí hemos empeorado nuestro margen central, pero le hemos dejado, bueno, un pico, es decir, sabemos que el mercado pensamos que se va a mover y aquí tenemos un margen entre el 3.275 y el 3.525, si le doy aquí a este signo más, ven, el 3.300, 3.275, 3.925 y solamente no estoy cubierto entre el 3.525 y el 3.675. Bueno, es una idea de trading, ¿vale? Y bueno, me parece demasiado, en lugar del 3.800 vamos a poner el 3.750 y vamos a poner el 3.450. Bien, seguimos teniendo un escenario bastante plano, pero estamos aplicando un principio de dejar 150 arriba y 150 puntos por debajo. Incluso se puede ajustar porque el margen del 3.325 todavía está lejos de, digamos, de ese margen de riesgo que estaríamos hablando de esos 150 puntos, ¿no? Pero bueno, para que vean yo quería enseñarles un poco el juego este de la vega. vamos a ver cómo se comporta la vega. Fíjense que casi el comportamiento es una parábola. Obviamente, en el vencimiento el comportamiento de la opción siempre es esta zona de dos picos, ¿no? Y tenemos vega negativa, ¿vale? Y fíjense, claro, la vega negativa tiene una vega negativa en este caso de 9. ¿Por qué? Pues porque somos vendedores netos de opciones, con lo cual, al ser vendedores netos de opciones, fíjense que estamos vendiendo opciones con mucha mayor vega, porque estamos vendiendo dos veces el doble, ¿no? Es decir, tienen menos vega, pero al ser out of the money, perdón, al ser por dos, por dos contratos, bueno, pues tiene una vega mayor, esto si lo marcamos de verde, esta sería la vega, ¿no? La suma de todo eso son menos 9,419. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, estamos en el tercer vencimiento, vamos a ver qué pasa si le subimos la volatilidad. Vamos a suponer que el mercado sube la volatilidad y le sube 5 puntos, vamos a ver cómo se comportan las curvas. ¿Ven? Es decir, claro, vega negativa me afecta, me perjudica. Podría ser que el mercado estuviese en este nivel, esa línea verde, el día 4 de enero, perdiendo sistemáticamente, pero con una probabilidad de ganar, es decir, en todo ese tramo en el vencimiento. ¿Y qué pasaría si baja la volatilidad? Menos 5. que nos vendría fenomenal. Obviamente, estamos en un nivel de volatilidad que es menos probable que baje, pero es probable. Pero lo interesante de aquí es los márgenes de puntos que estamos dejando a la derecha y a la izquierda. De hecho, en este gráfico, en esto que ven aquí, está diciendo los niveles de puntos, digamos, de pérdidas y ganancias. Entonces, fíjense aquí en los detalles que hasta el... Es decir, me voy al nivel de vencimiento. El vencimiento es el 20 de febrero. Es decir, nuestro punto, nuestro break-even, es decir, entre el 3.400 y el 3.425, ¿vale? Por la zona de la izquierda estarían ganando dinero, ¿vale? Con estas condiciones de mercado, en el vencimiento, ¿no? Estas serían las curvas temporales en fechas anteriores, ¿no? Como aparece aquí, ¿no? El día 12 de diciembre, aquí tienen una pérdida neta de valoración de 73 puntos, ¿no? ¿Vale? Y aquí, entre el 3.400 solamente 4 puntos, ¿no? Es decir, ahí estarían ganando, ¿no? Y, por el otro lado, nos tendríamos que ir también al nivel del 3.775 para empezar a partir de ese nivel de perder. Aún así, este tipo de estrategia, es decir, hay que tener mucho cuidado con la volatilidad y el comportamiento de las curvas es muy, es decir, de las curvas es muy, es muy plano, es decir, pese, pese, aquí estamos en 20 de febrero, ¿vale? Perdón, es el 20 de febrero de vencimiento, el 27 de enero, pues la curva sería esta roja, ¿no? A 20 días de vencimiento, bueno, pues todavía faltaría mucho por ganar, ¿no? Y obviamente, si esperan determinados momentos de volatilidad y esperan una subida de volatilidad en un momento determinado que el mercado pueda ir, pues siempre se puede hacer la estrategia inversa, ¿no? Que es restar, vender una, vender el straddle y comprar el straddle. En cuyo caso estaríamos pasando a una estrategia de vega positiva y aquí, en esta vega positiva, una subida de la volatilidad les colocaría en una determinada posición muy ventajosa. Obviamente, ahí hay que ver delta y este tipo de cosas, pero esta sería la curva, digamos, de rendimiento en un momento determinado, ¿vale? Con lo cual, en este tipo de estrategia, lo interesante no sería tampoco esperar a vencimiento, sino realmente sacarle rentabilidad si esperamos un movimiento alto de la volatilidad. Obviamente, aquí estamos hablando de estrategias, muchas veces, es decir, las mariposas son estrategias muy neutrales en términos de volatilidad. Recuerden lo que he dicho, es decir, una mariposa cuando se compra se vende volatilidad y cuando se vende se compra volatilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que tener, observar la vega que tenemos en nuestra estrategia para saber cómo actuar en ella, ¿vale? Bueno, la calculadora, esta tiene cosas más sofisticadas, pero yo creo que hoy, ya ha sido lo suficientemente interesante la presentación. No obstante, para todos aquellos que les interese la calculadora, ya saben que, bueno, a través de la página web solo tienen que, lo hago porque siempre me lo preguntan, pueden enviarme un, donde pone calculadora de opciones para todos aquellos clientes de e-broker que asisten a los webinars, solo tienen que enviarme un e-mail a 101futures.info arroba gmail.com, ¿vale? Y por el precio de 99 euros, pues, tienen esta calculadora que es, y una hora de webinar, tengo aquí un pequeño PowerPoint que los saco para que vean un poco ese nivel, ¿no? Es decir, precio de 99 euros donde incluye una sesión Skype o telefónica, es decir, y, bueno, todas las actualizaciones y mejoras que vaya haciendo hasta el 31 de mayo, ¿vale? A todos aquellos que me han comprado la calculadora en los próximos días les enviaré, digamos, la versión actualizada con todos esos contratos que, bueno, es muy fácil hacerlo, lo pueden hacer ustedes, pero, bueno, pues ya ha actualizado, ¿vale? Entonces, bueno, esto es todo la sesión de hoy. La verdad es que, bueno, voy a abrir la sesión de preguntas a ver si hay alguna pregunta. Bueno, bueno, no hay muchas preguntas, ¿vale? Aparte de saludarme, ¿vale? Buenas tardes, ¿eh? Me dice, me ha dado una pregunta Oscar, me dice, pero entiendo que en primer caso limitamos la pérdida a 50 euros, creo que era, y la ganancia, aunque el, limitada es muy alta, en el segundo caso la ganancia es muy poca, pero la pérdida llega a 250, es mejor la primera. Bueno, no sé, te refieres un poco, es que depende de lo que haga el mercado, es decir, lo que yo pretendo aquí no es decir qué es lo que vais a ganar o vais a perder, las opciones no son, no se llevan a vencimiento, las opciones se deshacen antes de que se llegue al vencimiento. Con lo cual, es decir, está bien para entender el dibujo que es la máxima pérdida, máximo beneficio, es decir, pero hay que ver el mercado no con el máximo riesgo, sino primero, obviamente, bueno, con el máximo riesgo que puedes tener, pero qué es lo que vas a hacer en medio, es decir, cómo vas a gestionar tu estrategia, cómo vas a gestionar tu riesgo, por eso es muy importante entender cuando tienes una calculadora como esta, poder evaluar, que lo puedes evaluar tomando notas y con una hoja de Excel, si eres, bueno, medianamente mágico en la gestión del Excel, ¿no? Es que depende al final, como yo digo, siempre lo que haga el mercado. He puesto un ejemplo que solo pretendía explicar el tema del Christmas Tree, el Christmas Tree se puede hacer también hacia la izquierda utilizando puts, partiendo de ese punto cuando esperamos y queremos trabajar en algún sesgo del mercado, en el mercado bajista, ¿no? Es decir, cada caso tiene su estrategia, con lo cual no es tanto lo que puedas ganar o puedas perder, sino cuál es, dónde va a terminar el mercado, dónde va a estar el mercado durante los 20 o 60 días que vas a tener tu posición y cómo vas a gestionar ese riesgo. Esa es la parte importante de las opciones. Bueno, me dice Fernando, es decir, visto lo visto, la vega es la griega más importante de todas. Yo os voy a explicar, yo tengo más de 20 años operando con opciones y lo sigo haciendo. Llevo toda mi vida en el mercado haciendo derivados de todo tipo, ¿no? Es cierto que cuando yo empezaba hace muchos años y cuando la teta es algo fenomenal y lo es. Las griegas son todas, ¿vale? Pero cuando se opera el mercado de opciones, para mí, para mí, la vega es la madre de todas las batallas. De hecho, en el artículo me parece que lo llamo así, ¿no? ¿Cómo llamo a la vega? ¿A la vega? ¿A la vega la llamo? Bueno, la gamma es la reina de los mares del sur, ¿eh? Y les aseguro que tiene mucha importancia, sobre todo cuando hacemos estrategias complicadas o en determinado volumen, ¿no? La delta es la rosa de los vientos, es el barco que levanta, que empuja la vela, ¿no? Y decir, vale, pues ya está. La teta, bueno, la teta es el valor del tiempo, y esa es la más fácil de entender. Pero la vega la vega es súper importante entenderla porque por mucha delta, por mucha teta que tengas, es decir, y os pongo un ejemplo, o sea, que no hace falta irse muy lejos para verlo, ¿no? Es decir, aquí, delta, hombre, obviamente la delta se mueve, es decir, si se ha movido el mercado muchos puntos, eso es lo que se mueve por cada punto, ¿no? La vega, pero vellámonos a la teta. Si comparas, por ponerte un ejemplo, un día que son 0, menos 0,58 contra un punto de teta, pues es evidente que es siete veces más la vega de un día que la teta. Por eso hay que tener cuidado, porque eso te puede descabalar, te puede descompensar en el mercado, ¿no? Y la gama, la gama hay que tener cuidado, la gama es muy importante, es muy muy importante, lo que pasa es que, bueno, es el efecto apalancamiento y va a depender del número de opciones que tengamos y como es la segunda derivada, es la segunda derivada de la delta, es la aceleración, con lo cual, algo que parece inaccesible puede ser muy peligroso, ¿vale? pero, pero, la vega, las opciones son volatilidad, eso es lo único que puedo decir. Bueno, señores, para mí de verdad ha sido un verdadero placer, esta sesión de hoy es la última que hacemos en el año 2017, luego ya viene enero, después de Reyes y vamos a programar opciones y más cursos y más webinars, espero no haberles aburrido, aunque yo sé que las opciones a veces tienen un tramo de aburrimiento, pero bueno, también les digo que para todos aquellos que no hayan llegado antes, que tienen a través de hay un, bueno, si entran a través de la página web, me parece que lo tengo aquí webinars, pueden entrar en mi canal de YouTube donde subo todos estos webinars y podéis ver este y todos los y todos los anteriores y hay otros más que no he subido pero que subiré, ¿no? Con lo cual, yo creo que un poco la combinación de todos os va a ayudar a entender y a ver mucho mejor y entender mucho mejor el mercado de opciones. Para mí ha sido un placer estar con ustedes en la sesión de hoy, solo les puedo desear feliz Navidad, feliz año nuevo y feliz estrategias de Christmas Tree y doble Christmas Tree para el próximo año. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.